¡Gracias! ¡Vienilá! ¡ points thank you! ... mammights at all, ¿at la punta? ¡Vivinilá! ¡Vinilá! ¡Vized沒erte asiliosa! ¡Vívadote ya goleaj! ¡Vivinilá! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡V citamos de la bota! ¡V Grazco, Lucas! ¡V namely la bota! ¡V calma, sal är asks! ¡Vienes irse a nivel mas! ¡Vienes irse! ¡Venselo en la bota! ¡Vienes irse na, que no se mover nunca! ¡Venes ir en la muda! ¡V salta! ¡V salta! ¡Vou that, vienes irse na camion��게! ¡Ven thank you much! ¡V Detrás es no como un injection de la bota! y luego giran con este brazo giran y luego irá tú en el medio vien y luego hacia abajo toca, toca el piacho vien y luego hacia abajo vien y luego hacia abajo vien y luego vien y luego vien y luego se me lo da y gira se me lo da y gira vien y luego 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 A ver... ¡Ah, ya está! Yo, a tu y cinco. ¡Mira, su decrecisa su valencia! ¡Mira! ¡Mira, su alenso! ¡Mira, su alenso! ¡Mira! ¡Mira, su alenso! ¡Mira, su alenso! ¡Mira, su alenso! ¡Mira, su alenso! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias Luta! ¡Cuando se... ... 20 segundos ¡Suscríbete al canal!